El brazo de la justicia le dio el primer golpe del 2019 a las pandillas. 49 personas fueron capturadas por delitos como extorsión y homicidio agravado en un operativo realizado en Sonsonate, San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Aguachapán, mientras que a 39 que ya guardan prisión se les notificará de un nuevo delito. Estamos resolviendo otro cuádruple homicidio en el cantón Los Pajales del sector de Santa Tecla, asimismo un cuádruple homicidio en el sector de Cantón Las Puertas de Armenia, Sonsonate. Entre los capturados está William Recinos, un peligroso cabecilla que atacó a una patrulla de policías y soldados en Aguachapán. Este sujeto se ve involucrado en una diversidad de hechos como el organizar eventos con la posibilidad de atentar contra los elementos policiales que operan en la zona. También fue detenido José Roberto Pérez, quien junto a otros sujetos habrían asesinado a un empleado de centros penales en Izalco en mayo pasado. En su condición de cabecilla, principal responsable del hecho y Emerson Ahmed Arias Pérez, alias El Pirulo. Varios detenidos fueron presentados en la División Central de Investigaciones. Según los datos de la policía, con este operativo se resuelven al menos 20 casos de extorsión y uno de homicidio tentado. David Cruz, Tele, Noticia 21.